...que te desvinculaban si no era por Quilombera. ¿Cuál fue la decisión de la empresa que te comunica? Y porque hablar no está bueno. O sea, te llamaron y dijeron, ¿no vas a ayudar a Mar del Plata por...? Porque hablé. Porque hablé, porque conté... Porque hablaste de la protagonista de la obra. Sí. Ángel dice que fue literal lo que te dijo. Acá él está escribiendo que... Yo le creo... Tomaceli dijo que vos eras por Quilombera. Yo le creo. Bueno, obviamente acá cada uno... No debatamos, no debatamos sobre la gente de la prensa. Quiero saber qué le pasa a ella como persona que nosotros... Para nosotros es un juego que cuando termina este programa cada uno se va a su casa. Vos te quedaste sin laburo en una época muy complicada del país, una época complicada del año porque reinsertarte en nuestra compañía ahora también... Estás a 20 días que empiece la temporada. Es complicado, no sé cuál será tu situación económica o familiar, pero para alguien quedarse sin trabajo 20 días... ¿Cómo lo estás viviendo vos a eso? Yo lo vivo con mucha angustia. Es como que es todo muy nuevo para mí. Me encontré en el medio de todo este lío. No me lo esperaba porque seguramente me quedé ingenua porque precisamente como minimizaba el tema, como dije, bueno, es algo que me pasó a mí, ¿qué tiene de malo? No estoy criticando, no estoy nada. No creo que echen. Me parecía de una obviedad tremenda. Y yo sigo fuerte con mis convicciones. Y nadie me va a sacar de ahí porque me siento bancario. Ya vos sentís que Laura pidió que te sacaran. Ella dice que no jura y perjura de que ya se enteró por las redes sociales de que te habían sacado. Sí, 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 la presión mantiene eso, lo mismo. Pero bueno, yo digo, cada uno va a decir obviamente lo que le conviene. Lo loco que es cuando ella estaba en Carlos Paz, el año que estaban por ensayar Sugar, ella le enseñaba a Cabré las coreografías. Entonces tenían como, vos vendrías a ser como una coach casi... Era la coach de él, imagínate que está en la revista, imagínate lo que era. Claro. Che, estás de con Cabré. Yo dije, no, no me quise meter en esa, solo me limité a hacer mi trabajo. O sea, ahí empezamos a forjar un vínculo medio avistado, o sea, buena onda. Y nunca me metí en líos. Entonces que ahora Megan Quilombera ayer me reveló. ¿No creí que otra oportunidad en el momento que la producción te quiso desvincular? Vos me dijiste, bueno, no hablo más, les pido por favor que lo reconsideren. Lo que pasa es que a mí una intermediaria me contactó. Ah, ni siquiera la producción. No, no, la chica me decía, no sé, no tengo idea, me mandaron a decir, te viene de arriba. Entonces yo ahí que... Pero fue exactamente el día siguiente que estuviste en el Bailando. Sí, a las 48 horas más o menos. Sí, Gustavo Wons, el que es el coreógrafo, me comentó eso. Pero también... Al día siguiente hubo una presentación de elenco, digamos, formal. Y tu relación con Laura, ¿cómo era? Yo comenté, ¿verdad? Digo, tu relación con Laura, ¿cuándo trabajaban? ¿Cómo era? Buena. Ella sabía que vos habías salido con Nico y era una relación igual con... Sí, nunca la habíamos charlado entre nosotras. Pero era... No sabíamos nosotros que estábamos fuera del elenco, digo... Sí, sí, pero era cordial, de buena onda. No, y aparte... Ella empieza a salir con él una vez que termina de jugar. Vos contaste que... En teoría. Sí. Que ella al medio lo sabe. Perdón, quizás te dijo algo interesante. Sí, en teoría dijo. Acabá yo lo... Esa contó que... Sí, sí. Yo pensé que vos contaste que ella lo estaba percibiendo a él, que una vez entró al camarín, estaba con vos. Yo notaba energías, eso, pero bueno, también entiendo que las cosas ocurren y yo con eso no me metí, pero que se metan con mi laburo por eso, no sé, me parece nefasto. Yo lo estoy viviendo con mucha angustia. Voy a hacer una pequeña pausa, quiero hablar y ojalá que se pueda solucionar el tema de una persona que quedó sin trabajo y quiero saber si la empresa se va a hacer cargo de tu honorario respecto a la temporada. Si tenía contacto firmado, cuál era el arreglo que tenía. Pero eso lo hablamos.